Bienvenidos a Manchester Freestyle, una vez más aquí a mi canal, bienvenidos a un nuevo vídeo Y en el día de hoy os voy a traer las batallas benéficas 2022 a las que fuimos en Navidad, allí a Valencia Organizadas por el Callejón del Free Y os voy a traer dos batallas en concreto, Alec vs Peret y Cabrón vs Segrelles Ya sabéis que Alec y Segrelles formarán parte del Team RQ Para hacer el ascenso la temporada que viene, que bueno, esto va a finalizar ya Así que en breve estarán ya confirmados A día de hoy están como rookies, pero bueno, van a entrar evidentemente como parte del Team Así que nada, empezamos con el Alec vs Peret, a ver qué os parece Entra el vídeo, dale para allá Este sale copio ¿Qué pasa Pérez? Que hoy tú sí vas a pensar No me tires sonriente ni confiado Porque la confianza se acaba transformando en deslealtad ¿Qué? No tiene nada que ver por lo que parece Dime estas frases pa' que me parezcan, son buenas jefes Si me muerdo el labio es porque esto es como un juego del truco Ya tengo en la manga unos tres treses No tres treses, tengo el mejor rol Aunque te ves entiende mi función No sabes de cartas y no sabes de tu ocasión No puedes ni entender lo que quieres expresar hoy Lo que quiero expresar hoy que te aplasto Que hace mucho tiempo que os he pasado por alto Y de distancia de alto Y tú eres un mazo de cartas Yo rapeo mazo de basto Y tú eres mazo de pesado Yo tengo una espada que te clavo Me resultas medio bueno, medio malo Y cuando me miras con la cara de desconfiado Me dan ganas de darte un abrazo Lo has necesitado La coherencia hermano que tiene el maldito Ale Que es increíble como hila todo bro Es que no deja, no deja una similar Que me cansas, dos patrones Mostrando la desconfianza Por la que a ti te falta Si quieres proyectar tu inseguridad En el rival es porque algo a ti te falta No puedes detenerme No me pasas por alto Te estoy dejando que te acerques Pero aún no es suficiente Siempre piensas que es tu hora Es hora de que despiertes No, no, no Esperas a que me acerques Te haces el muerto Si no, no te atreves a morderles Que en una batalla frente a frente Las cosas pueden salir demasiado diferentes Hoy vas a escupir los dientes Lo siento Pérez Tú también sientes insuficiente En un proyecto Mis inseguridades contigo Porque yo estoy muy seguro Por eso estoy tan sonriente Linda No estás tan sonriente De hecho lo has dicho Incluso por un ceño de la gente La frente Me dejo una trabada de ventaja Para equiparar las dos tuyas siguientes Esta que me... De hecho ya lo has hecho La estás liando que te cagas Una paliza enfrente de Quesada Se ha marcado gol en propia Con su padre en la gran El efecto de Quesada siempre tira Me da igual que mi padre Había venido a verme jugar ¿Sabes por qué es un normal? Porque ha venido a supervisarme Pero yo no me siento mal Porque sé que cuando el jefe no está Yo cumplo igual Es un respuestón, ¿eh? En mi principio Si llevo haciéndolo bien todo Desde los inicios Si viene mi padre A verme al partido Por lo menos tengo decencia Y dedico el gol que he metido Última Última Para mí la batalla que yo recuerde Estando allí La sentí réplica Ahora la vuelvo a sentir réplica Creo que es un replicón Lo que pasa es que Como que la rima de... De recu pesa muchísimo Pero Garof Para mí está muy parejo Realmente También tiene una trabada Bastante dura Pérez Que lo arregla muy bien Que sale muy bien de ahí Creo que Alec Está golpeando mucho más Que Pérez Pérez puede tener Digamos el pick de la batalla Creo que está muy parejo Que no haya alguien Que esté por encima realmente Para mí es un... Un replicón Pero que dijo de Quesada Dijo no Me hace gracia Porque además Ahora Que caigo El que se equivoca Es Pérez ¿No? Que se traba aquí Y en la siguiente De hecho ya lo has hecho La estás liando Que te cagas Una paliza En frente de Quesada Se ha marcado gol en propia Con su padre en la grada Se ha marcado gol en propia Con su padre en la grada Y es curioso El efecto Mandela Porque el que se traba Es Pérez ¿Sabes? Es curioso Es curioso Para mí es replicón En el caso de que lo... Para mí es replicón Me lo dais En 3 2 1 Y hay Dos réplicas Y 3 Pérez Se la lleva Pérez Para mí era replicón La verdad Siendo sinceros Y bien Alec Bien Alec Y Pérez también Que bueno Que tiene esos momentos De freestyle real De unos picks increíbles Vamos ahora con Cabrón vs Segreyes Ya conocéis a Cabrón Y Segreyes Pues otro rookie Pero qué dice Te tira otra laga Ni una ni otra O sea No me tira Simplemente me usa de recurso Lo que dice es eso O sea Me usa a mí de recurso Para tirarle a Alec De que hoy he venido a verle Y la caga Creo que aquí ponían una base De otro género Yo mismo O algo así Sí Y cabrón Se hace un reggae Literal Esto puede ser muy random ¿Cómo? Un triturbo Un biturbo Con la bici Con turbo Resuelto al Segre Mientras me masturbo Biaaao Carta de cartel Y cabeza de turco Solo hay 11 jugadores Pa' hacer un mundial de fútbol Yo soy los 11 No has visto mi cuerpo Mira como sueno gordo Mira como sueno negro Te sueno más oscuro Que la ropa de un entierro Tan más asco que el cetilla Paseando a un perro Tan solo pensad en él Auto celebrándose la mierda Que acaba de recoger No quiero tirarte Porque me caes bien Y como no quiero caerte mal No lo voy a hacer Porque luego le tiro Y el Segre se enfada Voy a rapear mejor Con el base Más animadas Pero me he comido un debra Que estoy rapeando sin ganas Llego al tonto de ADR Mientras me río en su cara Sí Me está grabando 237 También te ha grabado Un video follando Yo soy un gordo random Y tú no Un gordo random Un día padrinado Un oso malo Te quiero insultar Ahora tírate un drill Y después un afro trap Y se saca un 970 Y pondrá a bailar Y da patadas al suelo Como si eso fuese rap 5 Qué raro Qué raro en el minuto ¿Qué eligió el Sagrella? No me acuerdo Ah, es un drill Sí, es un drill Sí ¿Cómo? ¿Cómo? Ya Dime los EDC Invertí los Borne Invertí los Borne En el bingo Invertí los dobles Dios Invertí los Robles Convertí este pie en enorme Madre mía El Che Reyes, bro Si quieres yo lo hago de una forma tan genial Dice que me tiene una frota Fuego el Fairey y tu Prada de los pies Y ponte a frotar Ponte a frotar Frasos, enlazos, raps Tú haces parafraseos Te pego un torteo de más Esto es el sueño Morfeo Y tú sueñas con algo de Has Pienso dejar el trofeo Por otro trofeo Que venga detrás ¿Qué raro en el brú? En el drill yo rapeo como Huda Me lo enseñó Pero en Tenerife Tú eres un arrecife de dudas ¡Oh, oh, 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 oh! Yo hago que se eclipse la nura ¡Oh, oh, oh, oh! Póqueme un euro Por un euro te han quedado las dudas Tu nariz fracturas Rayas, batallas, facturas ¡Oh, oh, oh, oh! En balsa mar En una balsa pal Mar de dudas ¡Oh, oh, 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 oh! Sí, sí Con esto ya te he ganado Por si tenías dudas Pero voy a pegarle una paliza al gordo Que en verdad te voy a poner puntos de futura ¡Oh, oh, 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 oh! Una chavala inaccesible Fumando de la chavala más sensible O de la rami más accesible Ganarla, gordo No era imposible ¡Oh, oh, 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 oh! No era imposible Porque tiras ideas así de simples Y si no son más grandes Porque tus constantes Se han quedado tan tristes Última Por la droga que te metes pana Por la droga que te meten pena Pareces maradona Después de otra salla mañanera Vaya tela Batallas amañadas Que maña tienes escogiendo la tela Soy interestelar Y tus estelas dan demasiada pena ¡Ya! Tienes manos muy buenos, Sarri Hola, creo que aquí le saca Una ventaja, hermano Abismal Abismal Bueno, el minuto de cabrón Es por los jajas Y aquí, hermano Se pega un minuto el segrelle, bro Las multis que se saca Es que son una locura Vamos a una base normalita ¡Tres, dos, uno! ¡Cartelera! ¡Cartelera! Él sale en la cartelera Y este por el centro roba carteras A señoras o a chavalas quintañeras A la que le pide ese Insta Cabrón, ¿es de veras? ¿Cómo le pido un Insta A una señora Que se lo ha creado Su hija hace un cuarto de hora? ¡Ah! ¡Su estilo no me mola! Te grita la gente Que sabe quién es Rafa Mora ¡Rafa Mora! ¡Yo soy una raza cazadora! ¡Madre mía! En tus ideas cazadoras Y una masa Y una pasa Que es aprisionadora Una cazadora No lo pongas fácil Te han dado una cazadora Con la cara de tus sugardadis ¡Aaah! Fingí que estabas loco Pa' que el Estado Me diese drogas gratis ¡Aaah! 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 ¡Increible! ¡Increible! ¡Tan más asco que el Farid Bebiendo Farid! ¡Aaah! ¡Eres más friki Que el productor de Skyrim! ¡Aaah! 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 ¡Madre mía! ¡Una mujer de 80 A la que cabrón llamaba a la niña! ¡Aaah! 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 No es mériton Cyborg te decepcionó Tu comente con Cyborg Decepticon ¡Chun chu! ¡Nasi no tienes nada de mérito Méritocracia con la gracia de este métrico ¡Aaah! Este métrico Qué aburrido Otra rima poin la vaga sin sentido Tus rimas no tienen tanto sentido Como votar voks pero buscar en el chino ¡Aaah! ¡Aaah! Se la gritan listo parido Their rimas no tienen más sentido Que agos build y acciones Que entre nosotros hemos compartido Me la gritan hasta que sea así Me gritan un 4 como un 2 a ti Pero suele pasar Das cover al league boxear Contra un maniquí Contra un maniquí Free, pana de mi hermana Free, tu cara mana a ti Las batallas a mañana Págate la pagan a ti Ya cobrarás mañana lo que varo te debí Última Es pena que se le caen las dos últimas, bro Pero creo que es muy superior a cabrón Pero muy superior Entre el minuto y lo que hace aquí O sea, cabrón va de menos a más Desde el minuto aquí Evidentemente va de menos a más Y se greye, se marca un gran minuto de drill Y luego, digamos que las dos o tres últimas intervenciones Que tiene aquí en esta ronda Se le caen Pero, o sea, creo que tiene la suficiente ventaja Como para ganar de primeras Muy superior El cuerpo, el cuerpo de manatí La cara de muerto Pero rapeo perfecto Hasta el punto que el más gordo puede verme esbelto Es un puto ruidazo, no? Creo que de sobra Pero de sobra, eh, le da Para ganar a Segreyes de uno Lo tenemos Tres, dos, uno Y hay un cabrón No, dos cabrones de réplica Me parece una fumada, la verdad Me parece una fumada Con todo el respeto del mundo O sea, la réplica yo ni la contemplo realmente O sea, sería pedir lo mínimo la réplica Pero creo que si la balanza se tiene que decantar a un lado Es para Segreyes O sea, lo que hace es Es un nivel de complejidad Y de respuesta de freestyle Que es otro plano Es otro plano Hay dos cabrones Cómo suena eso, eh? No me había dado cuenta Whatever Réplica Réplica, réplica, buenísimo Que ruido es para la réplica, chao En votos, abrazos Los últimos patrones suelen empezar más Ya, pero tío No te puedes O sea, que se han olvidado por completo Del primer minuto Se han olvidado De las locuras que ha hecho el Segreyes Estructuralmente A ver, que nada Eso es un puto río Esa es J por el Prime, eh? Se lo damos Tres, dos, uno Tiempo Me lo follo hasta sin ganas Como putas de rotonda Mi cabeza hasta el sur Como la ronda Tenga esta puta cachonda Ya va a ser el golpe No hay valencia Para que se esconda Puta de rotonda Yo hago en cualquier segundo Yo me como el mundo Eres tan asqueroso y vagabundo Que hasta putas de rotonda Te verían un no rotundo Me dirían un sí Si me viese en la cartera Te vas a comer el mundo Pues ahí te atragantes Y te mueras Si no te ha pasado a ti En doce eras Comiendo todo lo que había En la nevera Después de mi madre Berenjena Y toda la pena Que te metes Te somete a una condena Una condena Vida No es la de vida Por desgracia Tienes mala suerte Como porque Lo que no matan gorda Y cada kilo Lo que tengo Me ha hecho más fuerte Linda Condena vida Pena repartida Tu barriga llena Y adrenalina Menuda pena Más bolina Tú das pena Mientras yo soy pesticida Eres pesticida Allá donde vas Es para quitar un par de vidas Debe de ser triste Saber que tu madre piensa Que estaría mejor Si te suicida Última Última Si da pena Condena vida Al verdadero hombre Esconde la herida Madre mía bro Heridas de guerra Y después de esta guerra Otra perra partida El chaval Que tiene que hacer Para que le goten Es mi pregunta O sea Si creéis Que tiene que hacer Para ganar Pregunto hermano Esta si que es réplica Es que claro Si a todos lo llamamos réplica Llega un momento Que no se Porque parece que El peso de la batalla Siempre lo lleva Segreyes A pesar de que Le griten más Le griten menos A mi modo de entender Las cosas Las respuestas La elaboración Los remates La métrica Las skills Siempre lo lleva Todo Segreyes Luego cabrón Te suelta Un cliché De un punch En segunda o en cuarta Que está muy bien Rollo chascarrillo Así y tal Que está muy bien Insisto Pero creo que vamos Para mi Lo de Segreyes Es mal lo hablo La verdad Para mi De Segreyes Nuevamente Ahora si que La réplica La vería también guay O sea Creo que antes Era mucho más descarado De que ganaba Segreyes De una Ahora puedo entender Una réplica Antes no la entendía Ahora me parece Que es de Segreyes Vale cabrón Se puede dar una réplica más Si lo veis necesario Me lo dais 3, 2, 1 Dos réplicas Un Segreyes No perdón Tres réplicas Un cabrón Un Segreyes Réplica de mano Yo la sensación que tengo Es que al Segreyes Le están pidiendo mucho Para simplemente ganar Porque ya llevan 10 minutos de batalla Haciendo muchísimo Que cabrón también Está dando el callo Está haciendo una buena batalla Correcto Pero creo que A cabrón le están exigiendo Un 7 Y a Segreyes Un 9 ¿Sabes? Creo que La vara de exigencia Está Puesta de manera distinta Está colocada mal O sea Tienes que valorar Ambos por igual No puede ser que al Segreyes Le esté exigiendo un 9 Para ganar Y te esté haciendo Un 8 8 y medio Y aún así Prefieras la réplica Creo que sería bastante Diferente si la votara Pero es que aquí No hay que votar nada Esto no es FMS ¿Entiendes? Esto se puede hacer Con valor numérico O sin valor numérico Yo preferiblemente Lo hago sin valor numérico Es que me da igual Como la votes Con 0 Con 1 Con 2 Con 3 Con 4 Sin números No hay necesidad De votar algo Que es además Muy corto En 3 2 1 Pergamino y tesoro Pergamino y tesoro Gol de bergantiño Zelandiño A este mongolo Yo soy ronaldiño Porque hago Hermano Que es que le dan una palabra Le dan una palabra Y te hace una multisilábica De la nada Tío Es que es increíble Gol de bergantiño 1 Pergamino y tesoro Pergamino y tesoro Gol de bergantiño Zelandiño A este mongolo Yo soy ronaldiño Porque hago como niño A todos Tú eres el anillo Que le falta el lomo Tú no eres ronaldiño 12 rayas No vas a acabar En una cárcel paraguaya Tú no eres ronaldiño En las batallas Te pillaron perreando Y luego nos diste la talla Me diste la talla Me drogo Y tengo dos mongolos Haciendo con mi cara Murallas Yo soy ronaldiño Niño bañas Porque me tienen cariño Hasta en Mestalla En Mestalla Porque no le ganaste Todo el mundo te aprecia Cuando fallaste Antes querían joderte Y al ver que no hacían nada Decidieron ayudarte Decidieron ayudarte Yo no me quedo el bote Yo decidí por tirarme Pa' dejar allá a mi madre Y a mi padre Los que me dieron la sangre La que no respeta tú Porque eres un impresentable Yo no respeto la sangre Porque eres más desconocido Que mi propio padre Soy más dañino Que un trasplante de carne No, y eres más desconocido Parce Que el tema más conocido De la Landes Eres más conocido Parce Que las putas cuevas Dejaba el hambre Y a ese no le dejaba el hambre Última No me dejaba el hambre Porque trabajé Lo tenía chungo Pero me lo curré Ahora sigo mal Pero siempre me va bien Una cosa es dejar de tenerlo Y otra no tener Es un puto río para ser Mi loco Yo de verdad No sé Qué tiene que hacer Seguir para ganar una batalla O sea Si es que Que esto no lo gane Es un canteo Es un canteo Es que gana las tres Es que gana Primera Segunda y tercera Primera Segunda y tercera Aquí se acaba Lo tenéis Me lo dais Tres Dos Uno Dos segreyes Tres cabrones Increíble Esto es aquí Se la lleva Cabrón Ya se pasa Hermano Es que gana Las tres segreyes Que cabrón Está guay Tiene sus momentos Insisto No es que cabrón No haya hecho nada Al contrario Ha hecho una batalla buena Pero es que lo de segreyes Es otra movida Lo de segreyes Es que es otra movida Hermano De complejidad De nivel De respuesta De freestyle No sé Sin sentido La última Ya es como Un plan Bueno Pues nada O sea Lleva ganando Toda la batalla Y es que ni se la dan ¿Sabes? Whatever Muchachos Ahí estaría Decidme que os ha parecido Alex Segreyes Que se incorporarán Antime RQ De manera oficial En el siguiente año Aunque ya son rookies Así que Los veis siempre Con una RQ en el pecho A las competencias A las que van Así que ahí está Deja like Comenta Suscríbete Vente a Twitch A tirarme la cara Y nos vemos en el siguiente vídeo Se despide Rodrigo Quesad Pa ¡Suscríbete!